madre mía lo que tenemos por aquí madre mía fijaros lo que tenemos por aquí sobre premium oro del mundial de rusia adrenalin ojo a esto porque me ha llegado de alemania hace nada hace unos días y es que tenía que abrir los que no podía tenerlo aquí parado fijaros es sobre el premio oro como los que hay de la liga santander lo mismo pero en versión del mundial de rusia una colección que yo sepa no ha salido aún aquí en españa no está no está qué pasa con ella pues aquí ya la tenéis en el canal premium oro que contiene como veis aquí bueno me está en alemán pero bueno ya os digo yo en tres ediciones limitadas tres cartas de edición limitada ojo trae el sobre premium claro evidentemente dentro hay otro sobre el sobre premium de cinco euros que la vida con seis cartas regulares tres especiales y otra edición limitada en teoría son cuatro y después una carta exclusiva que se llama premium oro edición limitada que creo que es para el juego online si no recuerdo mal así que este es el contenido que vamos a ver ahora yo como siempre lo he pedido por ebay que es mi plataforma favorita para pedir cromos y por aquí la parte de atrás no pone nada bueno lo del mundial y tal y cual y el precio que son 9 99 son 10 euros con todo lo que se ha hablado de la subida de adrenalín de tal de 1 euro 50 cada sobre pues bien sobre premium pues me ha valido lo mismo lo mismo que la colección de alica santander de ahí sí que la gente no se queja pero bueno es otra historia vamos al lío vamos al rollo vamos a abrir esto que tengo ya unas ganas locas locas de abrir esto quitamos el plástico lo dejamos por aquí quitamos el sobrecito del cartón cartón fuera sobre aquí vamos a meterle ahí a la cámara y aquí está como brilla como brilla este pedazo de sobre 10 euritos bueno más dos portes claro le pido alemania evidentemente trae gastos de envío no muchos pero trae trae pero vale la pena yo os digo que vale va a valer la pena ahí está abriendo 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 madre mía madre mía que es esto toni cross edición limitada premium oro ahí ya lo tenéis qué barbaridad de carta pero hay más eh sergio ramos edición limitada premium oro qué barbaridad de verdad fijaros cómo brilla qué carta más espectacular qué cartaza en vivo o sea alucina y dani alves también límite de edición premium gold premium oro qué cartas me recuerdan a las cartas de select esa colección premium americana me recuerda las cartas de priz que no creo que se habla de que en españa va a llegar también priz como como pasó también con la eurocopa y con el mundial anterior espero que sí pero que si es una colección carísima caso vale 5 euros pero esas colecciones me alucinan colecciones premium para coleccionistas de verdad pues eso estas tres cartas espectaculares madre mía ya por esto ya vale la pena ya vale la pena el sobre premium oro con toni cross dani alves y sergio ramos después la carta online también como pasa en el caso de la liga santander por lo mismo carta online con su código para jugar en el juego online ahí está con las monedas bueno que sea en lo que regalen y el sobre de 5 pavos el sobre de 5 euros sobre el premio normal con 10 cartas 6 regulares más 3 especiales y una edición limitada ahí está qué bonito también el diseño es muy muy bonito de este sobre premium 5 euros cada sobre en alemania y inglaterra todos los países ya está menos aquí menos aquí como estoy viendo este vídeo todavía no ha llegado adrenalin a españa ahí está edición limitada normal bueno en este caso bueno premium ojo que me tiraba ahí premium que es en golo cante el ex juego del leicester city que ahora está en el chelsea la selección francesa pero bueno la diferencia con el resto de con las otras ediciones limitadas vaya por dios muchísimo mejor la oro que os digo madre mía tremenda en golo cante después carta especial doble trouble doble trouble ahí lo tenéis el dúo de messi y un aguero 100 de ataque como no podía ser de otra forma otra carta también espectacular fijaros en el diseño por aquí se está todo en relieve sea muy muy buena calidad a mí me gusta mucho a mí estas cartas me gustan muchísimo después otra especial en este caso michael murillo de panamá rising star que es lo que vendría a ser un super draft no en nuestra colección de la liga santander otro especial también ramadan sobi de egipto también otro rising star otra estrella joven otro super draft por así decirlo con la selección egipcia y el resto son cartas regulares pablo zabaleta con argentina el saiz con egipto al sherry con arabia saudí magnuson con islandia pero bastante desconocidos todos que ita balde con senegal lo tengo repetido 84 veces jefferson farfán la foquita con perú el único sí para que bueno conocidos pablo zabaleta que estuvo en jester city en el español hace bastante tiempo hace bastantes años pues eso contenido sobre premium oro fijaros cartas base bueno de aquella manera especiales 2 racing star que bueno que es que están bien pero bueno que no me dejan así muy tal está esta carta está muy bien este dúo de messi y agüero está muy pero que muy bien edición limitada de engolocante premium premium que son dificilías de conseguir y esto ya o sea bueno cartas limitadas para el juego online y esto ya es esto es esto es caviar puro esto es caviar puro esto es el diseño está tremendísimo es que aquí con la cámara igual no sé no se ve de todo bien porque esto en vivo es alucinante sergio ramos tony cross y dani alves en este sobre estas tres ediciones limitadas sobre premium oro tengo que informarme porque no sé si son las únicas o si hay más ediciones limitadas pero si no las quiero todas las quiero todas ya os lo digo mi criterio vale mucho la pena aparte vale lo mismo que un sobre premium de aquí vale 10 euros entonces si podéis haceros con él yo espero que en españa sal saldrá espero que salga de verdad debería de salir pero va a tardar tardará en venir así que si lo queréis ya si sois ansiosos pedirlo por ebay alemania y la tierra donde sea que aquí tendréis estas cartas espectaculares lo dicho mi veredicto es que adelante si os ha gustado si queréis ver más cosas del mundial que tenemos por ver de adrenalin de stickers dejar vuestro like vuestro comentario y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego